Cantaré al amor de los amores Buen amor, dulce amor, amor de Dios Ya no hay más dudas en mí, todo mi mundo cambió Al amor de los amores cantaré Ya no hay más dudas en mí, todo mi mundo cambió Al amor de los amores cantaré El invierno pasó, se fue la lluvia Y la tierra de lirios floreció Es tiempo de la canción, la higuera ya verdeció Al amor de los amores cantaré Es tiempo de la canción, la higuera ya verdeció Al amor de los amores cantaré Hoy la vida me parece más bonita De alegría canta y late el corazón Todo renace en mi ser, quiero de nuevo vivir Al amor de los amores cantaré Todo renace en mi ser, quiero de nuevo vivir Al amor de los amores cantaré